Muy buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos, como lo ven, ya estamos súper animados comentando junto a Francisco Vidal, Carlos Larraín, soy Bárbara Briceño. Con una elegancia propia. Sí, que elegante, me llamó la atención también. En el tono. De corbata, con los colores. Quiero transmitirle el tono solamente. Miren, trate de irnos a cara al 31, es que está todos los colores como perfectamente combinados. Exactamente. Bueno, oye, me pasé como media hora delante del espejo. Se nota. Y la peinada, dime tú. Exactamente. ¿Tiene más pelo que yo este hombre, señor? Bueno, eso no es nada difícil. Bastante más. Eso está agotado. No, yo tengo una tupición de pelo por milímetro cuadrado muy alta. Exactamente. Lo único bueno que me queda, todo lo demás se me ha caído. Y la oveja. Bueno, eso es exterior a mi persona. Bueno, hoy es jueves 6 de septiembre. 6 de septiembre. Ya estamos listos para comenzar, por supuesto. Cerramos la semana mañana y mañana retorna Lavingrado. Sí, pues mañana volvemos a Lavingrado. Exactamente. De Boston y Nueva York. Sí. Que ya tenemos de intensos. Exactamente. Que viene de verde olivo. Es lo que ha montado como... Ah, sí, claro. Viene con una bazooka. Además, no, eso no está, porque es pacífico. Bueno, tenemos hartas cosas. Ayer nos pusimos a comentar el tema Quintero, que ha seguido dando polémica, hubo una nueva crisis. Y se va agudizando porque el gobierno presentó hoy cinco medidas, básicamente que tienen que ver con la forma de medir la contaminación, que ahora va a estar a cargo del Estado y no necesariamente de las empresas, como ocurría hasta este momento. Pero el conflicto más grande se ha sellado en relación a lo que ha acusado el gobierno a ENAP y la forma como ENAP se ha defendido también. Renunció al vicepresidente Gonzalo La Carrera. Ese hombre es bien enérgico, ¿no? ¿En qué sentido? Es que es bien, a ver, para decirlo en lenguaje popular, bien radical en su planteamiento. No quiero ser extremista, pero es radical. Más que radical, ¿eh? Es que yo no lo conozco, pero lo he leído mucho. Es francote, digamos. Exactamente. Más que radical es franco y si hay algo que definitivamente no le parece, no le parece y se va. Este hombre alguna vez fue algo con las de ISAPRES, ¿no? Sí, él era presidente de Colmena. Ahí yo lo conocí leyéndolo. Y me parecía particularmente directo en su planteamiento. Sí, él es director de Colmena, él también estuvo en la Comisión para Reforma de la ISAPRES, que convocó la Presidenta Bachelet, ¿se acuerdan? Que él ahí salió. También se retiró de la Comisión porque él en ese minuto dijo, mira, el mandato que nos hicieron era mejorar la ISAPRES. Y no matarla. Mientras que lo que querían casi todos los miembros de la Comisión, que era una mayoría abrumadora, era eliminar la ISAPRES. Entonces él dijo, acá estoy haciendo loco. Sería una muy buena media. Es que el gobierno está muerto de ganas de hacerse de otros 4 millones de clientes en el sistema hospitalario estatal. Sí, porque entre los cocos de la ISAPRES se juntan más recursos. Con lo que tú y yo y la Bárbara cotizamos, nuestro 7% en la ISAPRES corresponde del volumen... Ciudadanos auditores. Ya cuando dice ciudadano auditorio hay que afirmarse en el sistema. Ya me afirmé. Diga, diga nomás. Ciudadanos auditores. Los que estamos en ISAPRES somos el 17% de la población. Y como el 80% de los recursos. Y ese 3% está en cosas particulares, las Fuerzas Armadas, Carabineros, LPD. El monto, el volumen del 7% del 80% es un tercio de nuestro volumen del 17%. No te entendí nada, pero dale nomás. Lo que pasa es que si tu 7, mi 7 y el 7 de la Bárbara fuera un fondo común, tendríamos mucho mejor salud pública porque tendría una inyección de plata espectacular. No necesariamente, al contrario. Tendríamos todos una peor quizá. Dicen otros. Lo que yo propongo... No, porque pide que me diga. Yo guardo silencio, pero bueno. Es fácil. El 17%, si miramos en el total de los recursos, es como el 75, 70, 80% del monto, de los ingresos... De todos, de todo el sistema. Claro. Entonces, pero en el fondo, con los recursos que ahora se financian, ese 17%, si tú lo diluyeras en el 100, terminaríamos todo peor. Porque si tú divides esa plata en todos, sería casi nada. Ese grupo feliz, que tiene que esperar 17 meses para que lo peguen de apendicitis. Exactamente. Pero, hombre, a mí me gustaría una salud pública. Ahí tenemos una diferencia sustantiva con Carlos Garraín. Y también con Joaquín Larín. Y con Doña Bárbara, por lo que le digo. No, sí, yo en ese caso... O sea, aquí estamos en mayoría franca, Francisco. Está perdido. Yo soy parqueario. Saca de nuevo tus cuentas. Saca de nuevo tus cuentas. Sabe que envíen la cuenta. Yo sé que a algunos no les va a gustar. ¿Sabes qué es lo que propone? 7% cotización universal, todo para el sistema público. Y si yo quiero operarme una parte de la lengua en la clínica de las Condes... A ti que te la corten. Sí, claro. Escucharon a la revista, ciudadanos auditores. Sancho. Eso puede ser cadenario, ¿no? Es un instinto de defensa, ¿no? Y cada uno, si quiere hotelería, pieza con 2,5 centímetros de alfombra, 24 televisores de color, paga un centímetro. Pero, Francisco, en este caso no es hotelería. Es que te operen quizá en un plazo razonable y no en dos años. Pero el problema, los que critican eso, es que si tú diluyes esa plata en todos, es casi nada más por persona. Sí, es muy poco. Y el problema es que tú tendrías que dar el 7% y contratar un seguro, en el fondo tendrías que pagar el doble. Adicional. Por eso, que tendrías que pagar el doble de lo que pagas ahora. No, tú tendrías atención gratuita en el FONASA. Y si tú quieres que esa atención sea más exótica, compras el seguro público. Cuidado. Oye, tú llamas exótico a lo que es básico. Tú eres un hombre muy sano, fuera de la lengua que aludiste recién. Sí, claro. La lengua a mí es herida, diría mi madre. Y estás rodeado de gente muy sana. Yo debo estar rodeado de gente muy enferma. Pero a las personas que me ha tocado ver en situaciones estrechas, oye, por Dios que lo pasan mal. Yo acabo de ayudarle a un amigo mío a venirse de Chiloé, que tuvo el famoso problema de la postdata. ¿Ves? Ya. Nos mostrará en detalle. Sí. Y pues bien, fue al hospital público al lugar y le pusieron una feroz sonda. Y le dijeron, vuelva en 90 días. Se hacía pipí en la bastilla. Oye, me llamó Lloroso. Bueno, se vino a Santiago, pero creo que en seis días lo operó Alfredo Velasco en la clínica Santa María. Pagamos la clínica porque mi amigo era pobre. Alfredo Velasco, que era alumno mío en el colegio, se acordaba de mis pesadices como profesor. Me dijo, don Carlos, se lo hago gratis. Oye, en 10 días estaba funcionando don Sergio Fernández. Y tenía 90 días con una bolsita con pipí a la racha. Y 90 días cuando llegara después, seguro que le iban a poner otra bolsita para otros 90 días. Yo creo que el desafío es, ¿cómo hacemos? En consecuencia, a partir de tu diagnóstico. ¿Cómo hacemos para que todos tengan esa atención? Yo quiero que don... Sergio Fernández. Sergio Fernández. Todos los Sergio Fernández tengan la salud que tú, gracias a tu magnanimidad y solidaridad. Y el Chiloé, no acá. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Bueno, la derecha mía se nota más. Pero oye, no. Lo que te estoy diciendo... Mira. Así lo cuentan muchos diputados también. También. Oye. El tipo más maledicente. Mira viejo, tu sistema de salud pública funciona mal. Hay que reconocerlo. Oye, si eso tiene la izquierda, que tiene una cosa como de que van a las películas de fantasía nomás. Tienen que poner las patas en el suelo, viejo. Pero aterrizar el sistema de salud pública funciona muy mal antes de que existieran las ISAPRES. ¿De acordeón o no? Pero mejor que antes. Bueno, claro, porque las puncetean y le ponen la corriente de día por medio. Y ahí está el doctor Santelice que saca la mugre trabajando 14 horas diarias. Yo te voy a decir cómo se demuestra que el sistema de salud público chileno, no obstante sus insuficiencias, el trabajo de la gente en salud es espectacular. Porque con un tercio de los fondos de salud, tasa de mortalidad infantil en Chile, 7 por 1.000. Pero ¿podremos poner al doctor Moncler ahí o no? Junta Cuba, Costa Rica, 7 por 1.000. En Costa Rica, en Cuba, tú sabes, es muy fácil que tengan tasa de mortalidad tan baja porque tienen un 50% de embarazos que terminan en aborto. Entonces sí es muy fácil tener un 7% de mortalidad infantil. No, pero tú sabes que si no cuentan a los muertos. Si nacen vivos. Si nacen vivos. Bueno, claro, pero ¿me entiendes? Hay una selección. La morbilidad en Chile, la esperanza de día al nacer, o sea, el sistema de salud público en Chile. Todo eso ha mejorado. Todo ha mejorado en todos los gobiernos. De acuerdo. Bueno, ¿vámonos a otros temas? Porque no vamos a resolver lamentablemente el tema de la salud. No, Francisco, no vaya a una clínica psiquiátrica si sigue con esta matemática. Oye, ¿qué matemáticas? Las tuyas. Sí, no. Pero son euclidianas. Euclidianas. Con mucho rigor. Bueno, yo creo que es para llamar a la política. Quiero saber qué está pasando con el PPD. Tú que nos puedes contar de cerca. El divorcio del PRO con el PPD. ¿Sabes por qué? Sí. El PRO ya no va a ser aliado del PPD, sino que va a ser aliado del Partido Comunista. Sí. ¿Qué está pasando? Lo que sucede es lo siguiente. El PRO que le fue... El Partido Comunista es una novia irresistible. Al PRO eligió solo una diputada. Maricela Santibáñez. Maricela Santibáñez. Pero fíjate que tuvo una votación nacional con puras derrotas. Pero no deja sin interacción un 3,2, 3,3%. Bueno, su líder máximo está ahora en... Bueno, está completamente fuera de la... En un muy mal momento. Pero esa diputada, lo que yo sé, le interesaba ser parte de algún comité. Entonces, sondió con el Partido Comunista, sondió con el Partido Socialista y sondió con nosotros. O sea, es que es mucho mejor estar en alguna bancada que estar en nada. No, no, es un problema práctico. Claro. Los minutos para hablar. Por ejemplo. No caben nomás. Exactamente. Si no es un simple voto perdido. Un independiente completamente solo no habla prácticamente. Es un voto perdido. Salvo que alguien le desea la palabra. Entonces, ella se metió... Se ingresó a la bancada del PP, pero hemos tenido muchas diferencias. Y particularmente una que era para nosotros intolerable. Que cuando salió elegido Heraldo Muñoz, ella lo trató pésimo. Como agente del imperialismo. Yo tengo muchas diferencias con Heraldo Muñoz, pero agente del imperialismo no lo mando. Sobre todo si estás tú invitada aquí. Yo creo que se sinceró esa posición del partido pro, que yo no le digo mucho futuro porque está muy vinculado. Y tú sabes, Carlos, que tenemos algo en común. Que es... Mucho. Tenemos en común que los partidos son fundamentales. No me lo digas a mí. ¿Tú peleaste harto por tu partido? Mucho. Y sigo peleando. Y sigo peleando. Y son un colador muy importante. Ayudan mucho. Educan poco, si tú quieres. Podrían ser mejores. Pero son un gran factor en el funcionamiento de las instituciones políticas. Así es. Entonces el pro, yo no creo que tenga mucho destino, porque está demasiado vinculado al liderazgo de Marco Enrique. Que está pasando por muy malos momentos. Así es. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Ahora es muy fácil poder contar con el mejor calefactor eléctrico de Europa con el estilo de Atlantique. Yo doy testimonio en mi casa porque tengo tres. Y funcionan perfecto. ¿Está calentita tu casa? Calentita. Atlantique.cl. También puede pensar en Bosca si quiere un calefactor Pellet EcoSmart de Bosca. Porque pensar en Bosca es pensar smart. Atlantique.cl y Bosca.com. Y empecemos a pensar en las parrilladas por Bosca. Ay, sí. Es que en este mes es imposible pensar en algo que no sea una prieta. Ay, yo estoy pensando en una prieta. Empanada. Arriba del bosque que la grasa escurre hacia el choripán. Si quiere vivir en el mejor lugar de Temuco, obvio que tiene que serlo en el Mirador de Pumalal. A solo 15 minutos del centro. Son solo 12 casas preciosas. Y dos que se entregan en diciembre. Por ejemplo, usted va a poder conocer estos detalles de las casas. La va a inaugurar mayor el intendente. 5.000 metros cuadrados en los terrenos. Espectacular. Miradordepumalal.cl. Muy bien. Saludamos también a ProRoofing para poder solucionar todos los temas de las filtraciones. No más filtraciones en sus casas. Con ProRoofing. Con el producto GeicoFlex de calidad respaldada por Firestone. Así que imagínese ahí un producto de excelente calidad. Chao a las filtraciones con ProRoofing.cl. Y por último, Ashley. Ah, Furniture. Para que no nos caen los muebles. Hay distintas rebajas. Esta es una buena época. No me digas. Sí, pues. Una buena época. ¿Están mejorando la pronunciación? Furniture. Me dan cuenta. Dicimos que nos criticaban los auditores que se lo hace. Dicen que sí. Ah, ¿sí? Y que lo pronunciamos mal. Sí, porque para que la gente entendiera y lo pudiera escribir, entonces no es empleo. No es ese, sí. Habría que decir Furniture. Dicen que es como Furniture. Furniture. O en la española. Recuerdo. Furniture. 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 Que en nuestro lenguaje se llama Furniture. Furniture. Recordando a José Peña. Mira, ¿se acuerdan ustedes cuando oí la televisión? Twitter. Twitter. ¿Qué cosa más teó. Lo dijimos en Twitter. Twitter, Twitter. ¿No viste ese programa, no? ¿Ustedes se acuerdan? Ororoso, 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 ororoso. Cuando a la expresidenta le decían Michelle Bachelet. Sí. Y nosotaba costumbre de Michelle Bachelet. Pero que es francesa ella. Sí, pero nosotros en Chile, igual, tilerizamos un poquito. Oye, a propósito de Michelle Bachelet y su origen francés, la única vez que yo viajé, como ministro, la única, que ella me obligó a acompañarla a París y Toulouse, porque nos vendían, nos traíamos el satélite de la Fuerza Aérea. Yo era mi chafés. Ya conté que era una pérdida de tiempo para uno que va a la acompañante. Olvídate. Está como cuatro días como de decán, porque tú pegas en una sola ver el satélite. Pero en esa gira, por eso me acordé, fuimos invitados al pueblo, una villa preciosa, donde nació el abuelo o el bisabuelo bachelet. Ah. En mala hora emigraron. Oye, en la campilla francesa. Oye, no, olvídate del lugar. Ah, y todo pueblo francés tiene una plaquita con los héroes de la Segunda Guerra Mundial, los que de allí murieron. Y de la primera también. También. Es impresionante. Mira, ¿puedo hablar de Europa un minuto? A ver, a ver, por supuesto. Ya que nos fuimos a Europa. Yo leí hace poco unas memorias a Stefan Zweig, como diría alguien que sea alemán, yo no sé alemán, Stefan Zweig para nosotros. Stefan Zweig cuenta cómo se destruyó el mundo europeo que él conoció entre 1900 y 1930. Él era de una familia judía y describía cómo los judíos en su época eran completamente integrados en la vida austríaca. Hasta todo lo que pasó después. Y luego empiezan a convertirlos en los monstruos y los rellanos. Literalmente parias. En fin, él logró huir. Se fue a vivir al Brasil. Y en Brasil él se suicidó. El año 44. Por las informaciones que estaban llegando sobre los campos de concentración. Pero con el agregado este... No, lo sabía y se había suicidado. Oye, se suicidó él y su mujer en virtud de un pacto. ¿Y tenían familia que estaba... No, no tuvieron descendencia. No, no, pero familia que estaba todavía en el... Seguramente, seguramente. Oye, se vino abajo el mundo. ¿Por qué cuento esto? Te corto, Bárbara, un segundo. Se vino abajo el mundo, literalmente. Y fíjate que América, con todos los problemas que ha tenido, no ha tenido esos traumas tan amplios. Hemos tenido problemas, lógico. Pero no ese desplome universal. O sea, se vino todo abajo. No quedó nada. Fíjate que los judíos en Austria y también en Alemania estaban incorporados en las clases altas. Muchos de ellos eran efectivamente muy prósperos. Pero, en fin, no serían de la antigua nobleza, pero estaban completamente identificados con la vida de sus respectivos países. Eran parte de los ejércitos, cosa que no es usual. Salvo que en Chile tuvimos un miembro de la Junta de Gobierno que se llamó Verdichevsky, ¿te acuerdas? Que era general de la FAC. José Verdichevsky. Don José. Oye, mira, ¿por qué lo cuento? Esto salió por lo de Michel, la emigración. Hay que ver lo que ha sido la vida en Europa en la primera mitad del siglo XX. Nosotros, dentro de todo, no puedo seguir hablando, o podría, pero es que ayer me regaló un amigo italiano con quien comí un libro, y por eso me acordé, de don Ignacio Hochheusler, alemán, fotógrafo, que pinta el Chile que conoció él. Llegó como en 1920 y puso un negocio de fotografía. Bueno, ¿qué quiero decir? Que este hombre se incorporó a Chile. Y esa es su familia, ahí está la foto, mira. ¡Qué bonito! Se incorporó a Chile, dejó mucho en Chile, es un artista, se relacionó con Utof, con los bailarines del Valle de Santiago, etc. Se llamaba de otro modo entonces. Oye, y esto es un poco para decir, a raíz del mes de septiembre, cómo los inmigrantes ayudan a que los países salgan arriba. Duro a la partida, tremendo para ellos, imagínate el mundo que dejaron atrás, y se vienen a oscuras, me acuerdo también de otros casos. Pero bueno, oye, nada, para decir, bienvenidos los inmigrantes, qué bueno que Chile ha sabido recibirlos, y qué bueno que Piñera esté dirigiendo una buena acogida a los inmigrantes. Eso es mi comentario. El gran logro de este gobierno, que yo soy opositor, pero le reconozco la cosa buena, fue ordenar la migración. Bueno, esto que está diciendo Carlos, tiene mucho sentido con las declaraciones del Banco Central, en las que están valorando justamente la inmigración. Claro, como un incentivo al crecimiento. Sí, como un motor de desarrollo. Fíjense nada más ni nada menos. Vienen a suplir todos los niños que no nacieron, gracias al movimiento antinatalista que primó en Chile desde los años 65 en adelante. Vienen a reemplazar a los que no nacieron. Y con un chiste, que un porcentaje altísimo de ellos tienen preparaciones técnicas o profesionales. Llegan estudiados, entre comillas. Entonces, ya tienen un capital propio muy valioso, que es lo que llaman capital social, cultural. Y yo creo que nos van a ayudar enormemente a salir a flote. Bueno, de hecho, cuando miraban la radiografía de los inmigrantes, claro, llama la atención, porque si nosotros miramos nuestra pirámide, es más o menos, ya estamos más o menos iguales, desde abajo hacia arriba. Es bien parejita. Está dejando de ser pirámide. Claro, ya está dejando de ser pirámide. Porque en el fondo vamos teniendo menos hijos y a la vida nos vamos envejeciendo más. Mientras que cuando miramos la pirámide de los migrantes, hay una inclinación mucho, pero mucho más fuerte en los jóvenes. Entre 25, 35, 40 años más o menos. Ahí hay un fuerte, pero muy alto. Y muchos de ellos, sobre todo, cuando miramos, depende de los países. Porque obviamente en Haití vienen con muy baja educación, incluso ni siquiera en colegios. Los venezolanos y colombianos. Y los venezolanos, cerca del 70% son con estudios universitarios, incluso superiores. Entonces, obviamente que tú le inyectes al país toda esa cantidad de trabajadores, como dices tú, en edad de trabajar, con más preparación. Y están en edad completamente productiva. Como decías tú bien, 25 a 40 años, una fracción altísima de los que han llegado. Tiene sentido porque la gente que se atreve y que viaja y que deja todo, son más jóvenes. Es muy pintoresco esto porque llegan muchos africanos. Sí, afrodescendientes. Afrodescendientes, más exacto. Y una de las ideas del control de la natalidad movido por Planned Parenthood y otras entidades americanas era impedir que se reprodujeran las sociedades que eran café olé, como decían muy elegantemente. Café con leche, o sea, oscurito, así como nosotros. Yo soy verde lechuga, pero es un problema hormonal mío. Y nada, aquí se han descolgado los afrodescendientes y van a marcar el tipo chileno, sin la menor duda. Y para mejor, creo yo. Vamos a crecer, se va a estirar la tibia. Y vamos a tener una generación más mulatitos. Y ojalá, ya que estamos en eso, que empecemos a tener más dotes deportivas. Que empecen a ser más buenos para todos, que corran más rápido. Que la mejor musculatura. Oye, pero pasando a la política, quiero preguntarle al expresidente de Renovación Nacional. Hay un tema que me llamó la atención en la mañana. El acuerdo al salario mínimo del gobierno lo obtuvo con nosotros, con la oposición. Ya hay acuerdo, está listo. Ya está listo. Pero está sentido Renovación Nacional y particularmente la UDI. Y yo creo que el gobierno cometió un error. ¿Por qué no lo incorporó al acuerdo? Yo tampoco lo entiendo. ¿Lo dieron por esto? Yo no lo entiendo porque había apoyos dentro de los dos partidos para mejorar la fórmula. En fin, un paso en falso. Y la foto es muy elocuente. Y me acordé de la foto, claro. No puedo estar más de acuerdo. ¿Lo habrán dado por obvio? O sea, ¿lo habrán dado por esto? ¿Por obvio que van a estar con nosotros? Es que no hay nada obvio en esto. No, pero ¿se pueden haber equivocado pensando en eso? Porque cuando tú logras un acuerdo con la oposición, siempre tienes que tener a buen recaudo tu fuerza propia. Es una lección de la... Yo, pero le he aprendido ocho años en la moneda yo. O sea, si tú llegabas a un acuerdo con la UDI o Renovación y te sacáis la foto y no invitáis a los tuyos... Te matan los tuyos. Obvio. Por eso me llamó la atención porque lo había leído, pero vivía muy claro la crítica y, probablemente, un hombre muy experimentado, como Andrés Chaudíc. A mí hay otra foto que me llamó más la atención. A ver. No sé si la vieron. A ver. Socky Beat, celebrando en Estados Unidos, en la U, en los 25 años. A mí me enardeció. Es que, si uno mira los rostros... ¿Y qué te importa que celebren los 25 años de la UDI? No sé, a nadie le sorprende que celebren. Lo que pasa es que uno de los que estaban ahí, más entusiastas... Los trabajadores no. Claro. Es una súper empresa. Uno, o sea, lo que llama la atención, obviamente no es que celebren, es que uno de los más entusiastas que está celebrando ahí, porque era como... Estaba ahí, justo detrás de... Estaba en segunda fila. De Contesa o Solminac. Sí, claro. No recuerdo. Y de Solminac. Estaba, sí, de Solminac estaba. Justo ahí, en su mejor momento, Ponce Leroux. Y eso que es asesor nomás, pero es principal asesorista. Asesor externo. Un asesor calificado, digamos. En todo caso, nosotros ya tenemos la decisión tomada que... ¿Quiénes son? A mí, no me incluyes a mí. ¿Quiénes son nosotros? No, la izquierda. Ah. Porque hablaban de nacionalizar, y eso no es ignorancia. Así, el litio y el salitre de Soquimich es chileno. Tiene una concesión. Está concesionado hasta el 2030. Entonces, había más... ¡Oh, nos expropiemos! Si es de Chile. Lo que hay que decirle a Ponce Leroux, que ojalá me escuche en Nueva York, es que tiene hasta el 2030 nomás. Pero te puedo corregir en una cosa. Él no tiene una concesión minera. Él lo que tiene es unas concesiones de aguas subterráneas, porque extraen estos caldos, que tiene un nombre técnico, y de esos caldos, por evaporación, se producen las sustancias estas, que son no solo el litio, sino el borio, el boro. Muchas cosas más. Un montón de metales de esos que uno no estudia en el colegio. Pero sin la concesión no puede tener las aguas. Pero es agua. Sí. No es minera. Sí, pero el tema es que... Entonces, mi tesis que ve ahí, hago del colegio. Pero fíjate una cosa, Codelco tiene derechos sobre mucho más, pero todavía ni siquiera ha podido empezar a explotar o a desarrollarlo, porque tiene que ser todas las etapas previas, exploración, investigación, todo eso, hasta súper largo plazo. Mientras que Sokimich ya está ahí, ya está haciendo. Pero ya tiene Codelco mucho más que ellos, así que... Como que el sector privado es más ágil, ¿no? Depende. ¿Nos vamos a la bauxa? Los bancos fueron muy ágiles en el 80 y nos dejaron de lado con 5 mil millones de dólares. Ya, 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 agarraste, papá, agarraste, papá. No, la constatación de los hechos. No vamos a pausar, no se mueva. Ve, el conquistador. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. No, la constatación de los hechos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis. Es el mejor Rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminski y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta. Por supuesto, le habla Bárbara Briseño, junto a Francisco Díaz y Carlos Larraín, que ha tenido la buena onda de estar con nosotros en estos días. Y nuestros auditores han estado muy contentos. ¿Hablemos de buenas noticias? Yo te quiero contar una buena noticia antes. Porque tenemos auditores en todos lados que te siguen también. Hay otros que le siguen en el diario, en Mercurio, porque están en todas partes. Pero este auditor te siguió hoy día en Canal 13. Y mira lo que nos escribe Luis. Si pueden, vean a Vidal hoy en algún archivo Canal 13, se los recomiendo. Tenía hipnotizada a todas las mujeres del estudio, incluyendo a Tonka. Quien, en una de las preguntas al final, le preguntó, ¿qué haría si volviera a los 40? Él le respondió lo políticamente correcto. ¿Qué le respondiste? No me acuerdo. De verdad, Vidal es un rockstar, encantador de mujeres. Dice que Tonka la dejaste, la marcaste. ¿Cómo lo digas? Cuando tú te fuiste, dice que ella dijo que tenías que tener un late. ¿Un qué? Un late. ¿Qué es eso? Un late son esos programas de la noche, que es tarde, que conversan así como más desordenados. No, un poco tempranito. Sí, esos son súper tarde. Esos late pueden terminar mal. De hecho me están invitando, fíjate, la Catherine Salomé. Ah, y tiene ese programa. Ella tiene un late. Claro. No culpes a la noche, se llama. Pero es muy tarde. Es como a la una de la mañana. No, no hay aguante. Porque además es en vivo. Pero yo voy a comentar otra noticia buena. Deja una cosa buena. Deja una cosa buena. Deja una cosa buena. Fíjate que me encantó que la ley de Ricardo Soto esté funcionando bien. Y viene un reporte en el Mercurio de Día. De más de 10.000 pacientes ya atendidos. Hoy eso era un universo de potencial de 15.000. Y el próximo año, en el presupuesto, el gobierno va a incrementar los fondos. Pero lo que quería rescatar es que existe la solidaridad. Exactamente. Rescatemos una cosa adicional. Ricardo Soto era de esta casa. Sí, claro. De esta casa radial. Y él desde aquí, obviamente en muchas otras tribunas también, luchó por esta ley. Recordemos que él, lamentablemente, falleció por una enfermedad. Cáncer al pulmón, por el cigarro, igual que yo. Claro, si bien él tenía de alguna forma recursos para abordarla, él luchó y dedicó sus últimos años para que enfermedades raras, o enfermedades que no están cubiertas, pudieran tener los remedios. No, lo que pasa es que ahí viene la lista de las enfermedades. Es una impresionante. Como 9 o 10 enfermedades. Pero es que hay enfermedades. Todo es terrible. Y además hay enfermedades que los remedios. O sea, uno tendría que trabajar 500 años para poder comprar lo de un mes. Así que me parece una buena noticia que en una idea de un ciudadano como Ricardo Soto, y recogida por los gobiernos respectivos y el Parlamento, sea ley y esté resultando, que es lo más importante. ¿Qué otra noticia buena tienes tú? No, yo leí lo que informaba el Banco Central. Sí, claro. 4 o 4 o 5. El ciudadano Marcel Mario. Marcel, compañero socialista. Además de tu denominación. Exacto. Y fíjate que lo veo optimista sobre el futuro. Sí, elevaron proyección de crecimiento. Subieron la proyección de crecimiento. Además aseguró que la proyección de inversión no incluye la reforma tributaria. Y como la reforma tributaria trae grandes ventajas para la inversión, tenemos que presumir de que va a aumentar la inversión. O sea, hay una especie de dato guardado ahí que nos permite mirar con aún más optimismo lo que viene. Eso tiene que ver con la depreciación acelerada. Depreciación acelerada. Claro. Y para las pymes hay ventajas también. Y nosotros no nos oponemos a esa parte de la reforma. Esperamos que no. No, no, explícitamente. Todo es posible. No, no. No sé yo. Somos consistentes. Ah, sí. Pero en ese punto en particular no hay... Mire, nosotros apoyamos la depreciación acelerada. Ya, esto es importante. La boleta electrónica. El tratamiento particular a la Araucanía. Ya. Con un problema que es político. Que si tú privilegias a la Araucanía te va a salir el maule. Todas las que están sobre el promedio nacional de pobreza, que son siete. Sí. Siete regiones. Ya, pero... Ojalá solo salga con eso. Apoyamos la boleta electrónica. Discrifamos si se recauda lo que dice recaudar. Pero claramente se debe eso luchar contra la evasión del IVA. Claro. Y donde tengo dudas, fíjate... ¿Y qué pasa con la repatriación de los capitales? Que ya lo hicieron y lo promovieron ustedes mismos en la reforma anterior. Con gran éxito, ¿no? Sí. O sea, se calcularon 150 y entraron 1500. De rendimiento. Pero fíjate que me hizo reflexionar... Pero si fue lo único que resultó de la reforma tributaria. La repatriación... ¿Y ahora no lo quieren aprobar? ¿Y antes lo aprobaron? Y otra cosa, oye. El anticipo del FUT. Que hicieron caja con el asunto del pago del 10%. Exacto. Al cual algunos nos acogimos. Fíjate de solo leer y escuchar a gente muy distinta. En el retorno de capitales, una de las mujeres que más sabe en Chile de aspectos tributarios, que se llama de apellido Reca Barren... Sí, Soledad. Se la leían en Economía y Negocios y dicen, esto es una pésima señal, que en tres años tú hagan un segundo retorno, porque lo que va a pasar es que alguien va a esperar el tercero o el cuarto. Pero suben la tasa. ¿De 8 a 10 no va? Bueno, no deja de ser. O sea, hay un diminuendo, como te diría, un latinito. O sea, hay gente que sabe mucho que dice que incentivar el retorno de capitales, que en vez del 35 paguen el 10 en esta oportunidad, es un incentivo incorrecto. Mira, yo en eso no me meto, pero lo que es un incentivo muy correcto es bajar las tasas de los impuestos a las empresas. Eso sí que sería un súper incentivo, pero no va a ocurrir, así que no te asustes. Pero, ¿por qué? Yo lo bajo siempre y cuando subamos el global complementario, que es el que paga a las personas más ricas, del 35 al 40. Bueno, y yo pago el aumento siempre y cuando se le da a las familias la posibilidad de consolidar los ingresos y dividir por el número de los dependientes. Como en Francia, como en Escandinavia, incluye a los viejitos. Tú me miras con cara de sorpresa. No estoy haciendo cálculos. Bueno, yo tengo muchos niños, así que el divisor me ayuda. Pero, no, no, seriamente. Si tú tienes papá, mamá que trabajan, se suman esos ingresos, tienes tres niños, cuatro niños, divides por seis. Y si tienes la abuelita viviendo contigo o dependiendo de ti, divides por siete. Y si está viva la suegra, a pesar de todos los pesares, para su impuesto personal. No dejas ser interesante. Oye, pero es súper interesante. Chile tiene que jugar a favor de las familias, viejo, si no tenemos natalidad. Es que esto me recuerda... Va cayendo. Esto me recuerda a las empresas familiares. Porque piensa que las empresas familiares, lo típico, típico, tú formas la sociedad y pones a tu hijo, ¿cierto? Con porcentaje. Entonces, claramente, como tu hijo no tiene que pagar impuestos, no tiene ingresos, ellos retiraban antes... Ten cuidado con eso. No, porque tú dices cosas que se hacían. No estoy haciendo un juicio de valor. No, no, las familias de la gente con más recursos, una fórmula legal de bajar el global complementario... Es distribuir el excedente hasta el sobrino nieto. Por eso, porque si tú, que eres el líder, ganas sobre los 6 millones, tienes que pagar el 40, 35... Antes era 40%, mientras que él, que no ganaba ni uno, no pagaba esos impuestos. Eso está completamente investigado en el servicio de impuestos internos. Seguramente. Bueno, por algo ahora hicieron, y acuérdate que ya la renta atribuía. Entonces, esa persona que no tiene ingresos, si es dueño del 1%, ya no puede sacar la mitad de la utilidad. Tú estás hablando de la pyme familiar, donde trabaja efectivamente el marido, trabaja la señora en la caja, y el chiquillo mayor, si le cruje, ayuda en la empresa. Si le cruje. Y fíjate que la otra duda enorme que tengo, que quiero compartirla con ustedes, ciudadanos auditores... ¿Y qué vendrá ahora? A ver. Es que me pongo en la defensiva cuando me dicen ciudadanos. Es que el tema del IVA, yo lo sabía todo. Siempre se aprende. La exención del IVA es de 2.000, hasta hoy día es 2.000. Sobre las casas. Estamos hablando de la vivienda. Ese beneficio de la vivienda. Entonces el gobierno quiere que la exención se quede exento hasta las 4.000. De construcción. Y ahí parecía completamente razonable. Pero el IVA que estamos midiendo es a la construcción. No contempla ni el sitio, ni los arquitectos. Es el servicio de la construcción. Entonces fíjate que leía a la Andrea Repeto, que la conozco mucho, y decía... La Cámara China de Construcción dice que con este sistema tú puedes vender casas hasta 6.000 UF, hasta 7.000. Hasta 7.000, claro. Exenta del IVA. Y ya el baile nacional desnudo es que la Andrea Repeto en su artículo del Mercurio de ayer dice que se puede llegar a la vivienda hasta 10.000 UF. 10.000 UF son 270 millones de pesos. Pero ¿cómo llega a esa conclusión? No leí el artículo. Lo que pasa es que la Cámara China de Construcción hizo una cosa increíble. Se autodesnudó diciendo que elevar la exención al IVA a 4.000, que les parecía fantástico, pero que implicaba que viviendas más caras iban a recibir el beneficio. Pero eso es raro. Yo no lo entiendo. Te lo explicaron. El IVA está exclusivamente para la construcción. Está muy bien, lógico. Pero cuando tú aplicas el IVA a la construcción, no estás considerando... Contemplando el valor del suelo. El valor del suelo, que es muy importante. Bueno, el 70% de las viviendas relativamente económicas que se construyen hoy día, cuando tú en Maipú, la Florida, son de valor inferior a 4.000 UF. O sea, es beneficioso. Oye, pero ¿no es malo que la gente compre casa? No, no, no. Pero si ahora estamos hablando de 7.000 UF, eso ya no está en clase media. De hecho, otro dato de la Cámara de China de Construcción es que el 65% hoy día, hoy día, de disponibilidad de departamentos nuevos, departamentos, no casas, el 65% sobre 4.000 UF, o sea, que llegaría a las 5.000, a las 6.000, está en Uñuel y las Condes. Depende de las comunas, mucho. En Uñuel y las Condes. Sí. Está bien. En El Conquistador, estamos escuchando Polos Opuestos. Lo invitamos a que cierren los ojos e imagine el sonido del agua, los pajaritos, una brisa en la cara, un lugar espectacular, en el Hotel Antumalal de Pucón. Simplemente una tremenda experiencia. ¿Se escuchan los pajaritos? Se escuchan los pajaritos, pueden ver el lago. Desde todas las habitaciones se ve el lago, en verdad es muy bonito, le recomendamos que se dé una vuelta. ¿Tú fuiste a tu esterimonio? Yo lo digo, pero con conocimiento de causa. Antumalal.com. ¿Y viste un pajarito? Mi pajarito. Me saqué fotos. Mucho esorzales. Sí, y fíjense que tiene cascaditas. Tiene cascaditas. De hecho, hay como un muelle que es como una playa de roca. Se espaciaba a los orzales por tu ventana. Sí. Me chico estaba para afuera y se paraba en mi cabeza. Pero muy bien el tubalada. Subí una foto en Instagram, por si quieren mirar, en arroba barbara pericenoca. Y hay una cosita arriba que dice Pucón, y ahí subí para que se vean las imágenes, la chimenea. Yo te mostré esa imagen, ¿no? Con la chimenea prendida. Te voy a mostrar entonces. La chimenea, el niño, el marido, ¿qué más? No, esos no están ahí en las fotos. Esos no fueron invitados. No participaron en esa película. Arroba en Instagram, barbara pericenoca. Y lo invitamos a que ingresen a tu canal.com. Te observo siempre preocupado. Un saludo a Joaquín Ladín, padre. Y a la reina Isabel. Que nos escuche todos los días. Así que bueno. Desde Portes Suelo. Siempre. Un gran militante de tu sector. Pero claro. Hablemos también de Te Observo, para que se sienta súper seguro. Hombre de la tierra. Exacto. Instalan cámaras, las miran en una central todo el tiempo. Exactamente. Usted mismo puede revisar esa imagen a cualquier hora. Hoy tiene el respaldo eléctrico. Y de internet. Si le cortan la luz, sigue funcionando el sistema. Si todo falla, el grupo escorpión. Ahí está con la alerta para que se vayan corriendo. Más información en teobservo.com. ¿Tú sabes quién es su oficial Roja aludivo? No tengo la menor idea. Pero mira la historia. Perdón que la repitamos, suban auditores, pero Carlos no la conoce. Mira lo que es la vida. Yo tuve una escolta cinco años, cuando era ministro. El sargento Roja. Había sido escolta de la vida en cinco años, antes, durante la campaña. Y nunca supe. Ah, bien prudente. Que habla del profesionalismo. Muy serio. Son muy fijados. No, no, fíjate. Bueno, y un día... Todo lo que sale es la escolta, pues. No, sobre todo con la vida nocturna de Joaquín Lavín. ¿Sabe cómo se enteraron? ¿Sabe cómo se enteraron? Cuéntele cómo se enteraron. Una vez me invitó a comer tu amigo, Francisco Lavasa, gran amigo tuyo. Sí, hemos hecho muchas cosas juntos. Yo planteé lo del tranvía en el año 2000. Qué fracasora. Bueno, pero no lo mató el Transantiago. Se planteó el proyecto antes del Transantiago. Así es. No voy a profundizar. No profundice. Mira que soy prudente. Pero hace un día me invitó a comer de Lavasa. Y yo llegué con la mané y iba con mi suboficial. Y se pregunta que se bajó de Lavasa me dice, oye, pero a este ciudadano yo lo conozco. ¿Y por qué lo conocés? Si fue escolta de Lavín, toda la campaña. Y de la masa era el jefe de campaña de Lavín. Así que ahí lo identifiqué a mi suboficial Rojas. ¿Y ahí se nos cuenta? Pero, oye, profesional, 200%. Como suelen ser nuestros uniformados. Y con cosas que le dice el general director de la época, el general Eduardo Gordo le dijo que usted tiene un caos. En el tiempo era caos rojas. Impecable. Le mandamos muchos saludos. Espero que nos estés gustando. Porque, pero mi broma, el que se llama escolta directo. O sea, el que te acompaña todo el día. Es distinto el de las motos. No, no. Yo he tenido todas esas cosas. Porque usted está al lado, al lado. Pero el escolta directo, bueno, lo conocen en mi casa, conocen mis hijos, conocen para dónde voy en la noche. Es parte de la familia ya. Uno más. Bueno, y por último, después de esta historia, le contamos de Música Libre, una plataforma de música. Muy barato. Ambiental, todos los derechos. Está completamente eufórico desde el programa de televisión de la mañana. De hecho, estamos que grabamos canciones con Francisco. Con las hormonas disparadas, Francisco. Que la tonca. Estamos que grabamos canciones con Francisco para Música Libre, para que usted pueda tenernos ahí también. Muy barato. Muy barato. Los derechos de autoridad están pagados. Están pagados. Así que usted simplemente lo contrata y se dedica a disfrutar de su servicio. Más información, puede llamar al 225802010 o a musicalibre.cl. Muy bien. Oye, ¿se acuerdan que ayer comentamos? Una pregunta, ¿cuál es el titular de la segunda idea? Te lo digo, Alty. Que siempre nos marca un momento. Tú te guías por los titulares de la segunda. Imagínate. Pero nos gusta. Acá en el Mercurio. Porque además, en la segunda siempre nos escuchan. Entonces, les tenemos cariño. En la portada. Ah, nuestro rey González nos escucha mucho. Sí, pues le mandamos un abrazo si no está escuchando. 9 V tóxica toca al gobierno. Y sale la ministra Carolina Schmidt en la portada. Oye, todo esto. Y también sale Trump. Lo quiero hacer en el jodido, pero dicen algunos parlamentarios que están juntando la firma por una comisión o acusación contra la... No, pero es que ella estaría siendo loco. No, estoy describiendo el hecho, no admito juicio. Lleva cinco minutos. Y salió algo en el Mercurio. Pero la pobre Carolina no había jurado y ya estaba la nube instalada. Lleva dos semanas. No es culpa de ella. No, pero ¿sabes tú que el Mercurio publicó, no sé si lo vieron ustedes ayer, una evaluación del Servicio Medio Ambiental, región de Valparaíso, donde apuntaban a OxiQim. Entonces, inmediatamente se abrió la puerta. Claro, por relaciones familiares, claro, como el marido tiene una relación con un abogado que a la vez había sido abogado... Gonzalo Molina, me parece que se llama el marido. No, no es Gonzalo, pero el apellido sí creo que es Molina. O sea, el próximo paso es que Gonzalo Molina abrió la llave de donde salió el humo. Justo con Fernando Barro, que es presidente de la empresa. Y Fernando Barro estaba echándole carbón a la tanda. La lógica de Francisco es impecable, impecable. Oye, pero si estoy reproduciendo... No se diga más. Estoy reproduciendo a Mercurio, hombre. No, no, pero tú estás... Es lo que se llama inuendo eso, inuendo, por debajito. No, pero no, o sea, me imagino que lo que están tratando de decir, no es que ellos contabilaron, sino que de alguna manera estarían protegiendo a la empresa, me imagino. Sí, claro. No es que ellos hayan empezado a contabilizar o no. Ahora, yo insisto, ciudadanos auditores, después de ver lo que está pasando, además, tú sabes que está tomado como Quintero en Chubo Chacab y la entrada. Si el gobierno no reacciona rápido, le puede pasarlo a dicen. Bueno, hoy día anunciaron medidas... Es una decisión política. No, y política, y técnica, y práctica, y todo. Olvídense, si no puede ser de que haya empresas 15, varias de las cuales son muy antiguas en su instalación, que no hicieron la evolución de impacto ambiental, con los estándares de hoy día. Bueno, no regían las normas cuando se instalaron. No, para nada. Ahora deberían acatarlas igual. Exactamente. Yo la revisaría todo. Hagamos todo de cero. Y que no volvamos a pavimentar el litoral. Porque te digo, sí, sí, no es posible. En Europa existe una cosa que se llama el desarrollo del territorio. Esa es una noción que deberíamos aplicar en Chile. Lo que tenemos bonito en Chile es lo natural. Las ciudades son entre regulares y feas. Es pena decirlo, con excepciones, pero la naturaleza es linda. Tenemos que cuidarla más. Y este es un caso de... Es un latrocinio contra la naturaleza. Y hay 50.000 personas que viven en el entorno. Este criterio es mucho en Cádiz. Falta planificación. Ahora. Es que nos quedan solo tres minutos y quería comentar la última cosa. Noticias, pues. Ah, buenas noticias. Es que yo quería comentar de Pamela Giles. Que se enojó. Y se fue. Bueno, no. Es que ahí te habría un tema. Porque la verdad es que mis socios del Frente Amplio, socios estratégicos... ¿Sabes lo que dijo Giorgio Jackson? Tienen que ordenarse. Dijo, estamos dando un triste espectáculo. Pero obvio. Con toda razón. Recordemos el episodio que comentamos ayer de Vlado Mirosevic que renunció a la... ¿Tú sabes por qué renunció Pamela Giles? Bien insólito. Pamela Giles renunció a la comisión... La comisión de ética. Comisión de familia renunció. Porque el reglamento de la comisión de ética sostiene que el diputado que agrede, en este caso... Ella, a Urrutia. No, antes. Urrutia agrede a todo el mundo con los terroristas. Y ella responde. Pero no a ella. No, no a ella. Entonces cuando ella reacciona también está sancionado. Ahora, la sanción y multa al diputado. Urrutia es mucho mayor que la de ella. Pero esa sanción fue unánime. Y lleva la firma de dos diputados del Frente Amplio. Que en principio... No, y también le llegó la noche a ellos. Que ella estimó que era impresentable que dos comillas del bloque... Ahora, se explica muy bien. Hay una carta de Tocapel Jiménez que también votó. Pero no se explica tan... Es rara la explicación. Mira, en realidad votamos... ¿Cuál es la explicación? Porque dicen... Es algo así como que votamos que sí, porque en realidad podíamos conseguir una pena menor. Entonces hubo un acuerdo. Es una cosa mejor. Es unánime la sanción. Ya, pero a ver, yo creo que más allá... Pero más allá el caso tiene razón. ¿No puede alterar que haya una diputada o diputado que agreda a otro y que le grite garabato y se insulte? No. ¿Deberían ser multados? Sí. En la sala hay que observar las buenas maneras. Como en todas partes. Para la convivencia es fundamental. Claro. Tú sabes lo que dijo Chesterton. La caridad empieza con las buenas maneras. Manners. Fíjate que es curioso la palabra manners en inglés. Manners. M-A-N-N-E-R-S. La raíz es man. M-A-N. Es el trato al hombre. Bueno, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Se pasó muy rápido, estimado Carlos. Queremos despedir a Carlos Larraín. Ha sido muy agradable. Ha sido muy grato. Entretenido. Las reacciones de parte del público que nos escucha es de arrebato. Incluyendo los ciudadanos. Incluyendo los ciudadanos tuyos. Está sorprendido porque el voto duro está fascinado con Larraín. ¿Qué le parece? Que es muy agradecido por la invitación y todo lo que oigo. Me voy enternecido de aquí. Ahora, mañana le preguntaremos a Larraín Grau la concha réplica. Bueno, muchas gracias como siempre invitado Carlos ya de la casa. Un abrazo muy grande. Y estimados auditores, los dejamos invitados a usted también. Que se mantenga en la sintonía del Conquistador. Y hasta el próximo viaje, Larraín. La que aprovechamos. Y no se olvide que el Conquistador está en todo Chile, todos los días. Muy bien. Muy bien.